directamente desde cero en conducta a la escuelita del señor David Villalpando, el profesor Virolo. Estamos listos para platicar, listos para echar el coto, el chisme. Bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias, Rebeca. Gracias por invitarme. David Villalpando, aquí. Muchas gracias. Oye, David. Dijo tu informe, ¿no? Yo quiero primero aclarar, a ver, ¿dónde estás? ¿Estás en Estados Unidos o en México viviendo? Ahorita estoy aquí a las nueve. En México, México City. Estamos de vacaciones ahorita. Hicimos un receso allá en Noche con Platanito, allá en los Estados Unidos que estamos grabando. ¿Estás viviendo ya? Pues, mita y mita. O sea que viajo, vengo para acá, me paso el fin de semana aquí. Uy, pues te veo más delgado. Pasa la receta. No, pues es que ya no alcanza para comer. Yo los veo a ustedes. Ustedes sí se alimentan bien aquí con lo de la cena, la comida, lo que les preparan aquí, la chef. Sí, ya ves aquí el bufet que tenemos aquí afuera, ¿sí? No, sí, bufet charro nos dan allá en los Estados Unidos. ¿Cuál es el bufet charro? Pues pura reata. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Quita, que joder! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Terechita! Todos ella nos preguntaron. Y el colmo ahorita que estaba viendo a la chef, ¿cuál es el colmo de la chef? ¿Cuál es el colmo? Este, que cuando la interrogue la policía, no suelte la sopa. ¡Ay, qué joder! Y que no se presente a trabajar porque está cruda. ¡Ay! No, muy bien, encantado de la vida. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia en Estados Unidos? Cuéntanos, ya llevas un rato allá, ¿no? Seis años ya en los Estados Unidos. Me encontré acá con el Banano, con Platanito Show. Y allá nos juntaron en... Yo trabajo en una estación no tan grande como esta, pero ahí va, ahí la llevamos. Estrella, Estrella TV. Ya tenemos seis años allá, nos juntó Lieberman, Broadcasting. Hicimos pareja y pues yo le patiño ahí a Platanito. ¿Y está proyectado para cuántos años más? No se sabe. No sé, ojalá que dure para toda la vida. Ya me voy a jubilar allá. ¿Pero estás contento? Sí, sí, muy feliz, muy feliz. Me fui de aquí, de México. Estaba yo en Televisa. Trabajaba en Ceballe, fue el último programa que estuve ahí. Y pues abrió la oportunidad de chambear allá con el payaso. ¿Y cuando regresas, cómo ves las cosas acá? Pues bien diferente. Todos mis cuates, pues andan de aquí para allá. No, cambió toda la situación porque antes los actores les prohibían. De hecho, allá nosotros sufrimos mucho porque dependíamos del reparto del elenco que iba de México, de las telenovelas, de los programas de televisión. Si iban allá a Televisa los vecinos. No los dejaban ir. Les decían, si vas a Estrella TV, no vuelves aquí. Univisión no los dejaba. Yo estuve vetado, ¿sabías? No me digas. Estuve vetado, ¿cómo crees? ¿Tú también? ¿Sí, de verdad? Pues esto es... Conoces la historia, ¿no? El público tal vez no conoce, pero las televisoras nos castigan. Y también sabemos que tú eres muy amigo de Ortiz de Pinero, incluso hasta su compadre. Es mi compadrito, sí. Pero trabajamos mucho juntos. Ahorita no han hecho nada juntos. Este, pues fuimos pareja como 20 años. Nunca me dio un hijo. Y mira que el maestro Ortiz de Pinero tiene... Ahora ya pueden adoptar, es la buena noticia. Esa es la buena onda. Pero sigue bien la amistad, o sea, nada más fue por cuestiones de chambas. Sí, cómo no, lo acabo de ver, apenas el domingo acaba de estrenar una obra de teatro aquí en Ortiz de Teatro. Y además hizo una obra infantil de Cricri, que está la señora Herrera. Norma Herrera. Norma Herrera, fabulosa la obra, la acabo de ver, maravillosa para la gente que no conoce. Pero entonces es usted, usted... Sí, ¿no? Seguimos con la relación. Mi haichado ya está de 15 años, ya se va a los atros, ya se pone sus tapones también. Sí, pero bien, la relación sigue, a pesar de su enfermedad, pues ustedes saben que le afectó el cáncer a él, pero es un cuate bien luchón, bien movido, entregado, sí, no se arruga con nada, a pesar de que trae oxígeno. Y sale escena, sigue haciendo la familia de 10 todavía, en las giras. Es súper profesional también. La escuela del papá, ¿no? Como no, de don Óscar Ortiz de Pinedo. No olvidemos que trae a Óscar Ortiz de Pinedo ahí atrás. Y trabajar con Platanito, ¿cómo te has sentido? Porque dicen que tiene su carácter, ¿no? Es un desgraciado. No, no, no sabe, ¿no? A él le dicen el autogol. ¿Por qué? Pues sus papás lo hicieron sin querer. Está buena, ¿no? Está buena. A la hermana le dicen la torta de Guadalajara, ya ven que aquí hacen también tortas de esas, ¿no? Porque se ahoga con el chile. Las hacen muy picosas. Las hacen muy picosas. En la cocina se está ahogando con el chile. ¿A poco? No. Pero de otra forma, de otra forma. ¿Y el chile favorito de Terminator? ¿Cuál es? Pues el de Árbol, porque es Árbol Schwarzenegger. No, la relación con Platanito es muy buena. Sergio Verdusco es un profesional. De hecho, antier acabamos la cuarta película, Platanito 4, para Claro Video. Bueno, ahí se las encargo. Sí, ya metí el anuncio. ¿De qué trata? Pues empieza en la calle él, en su moto, y luego hacemos toda una secuencia. Pero tú le escribes, porque soy muy bueno escribiendo. Empecé escribiendo Noche con Platanito ahí en los Estados Unidos, pero escribir quita mucho tiempo, entonces casi no me gusta. Entonces, en cuanto pude zafar, me dije, no, ahí nos vemos. Vámonos. Babalú. Oye, ¿y si es cierto que ya se le subió a Platanito? ¿Quién, yo? No. Porque tú siempre... Yo me acuerdo de niño, cuando caminaba por los pasillos de Televisa, cuando empezaba yo, yo de niño te veía y decía, ay, me voy a dar un video de Pan. Y siempre ha sido igual. Ya me dijo que estoy rojo, ¿eh? Siempre ha sido igual, tú siempre muy dicharachero, saludando, muy educado. Y nunca se te ha subido, pero digo, se vale también que se suba. Pues no, porque ¿de qué se va uno a creer, no? Ustedes me entienden. Pues es que aparte no es fácil llegar a Estados Unidos, ¿no? O sea, lograr ir a romperla ya es algo increíble. Pues cuesta tanto trabajo la carrera como... Exacto. Yo cuando estaba chavos soñaba que la gente me saludara en la calle, que me pidieran autógrafo. Y cuando empecé, pues a muchos de mis compañeros se les acercaba porque salían en la televisión de Cervando Mancetti, por ejemplo, de los viejos actores que salían en las telenovelas. ¿Cuándo será que se me haga que a mí me digan? Me acercaba a ver si... Y de repente, pues, empiezan a pedirle a uno una foto y ahora las selfies y todo eso. Pues solo está... Yo por lo menos me siento muy contento, orgulloso de que la gente tenga la confianza de acercarse. Y es siempre muy amable. He visto gente que no. Por ejemplo, el caballo rojo se era bien canijo y no daba autógrafo ni nada y hasta se escondía, ¿no? No, sí, hay gente que se molesta y olvídate de Aleja. ¿Ella también se molesta? No. Ahorita hablábamos de Cepillín. ¡Oh, Cepillín! ¿Cómo no? ¿Saben dónde está la feria de Cepillín? ¿En dónde? En su cartera. ¡Cobraba bien caro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, caray! Oye, pues nos da mucho gusto, nos da mucho gusto que nos hayas acompañado, mi querido David. Se te quiere y se te admira y que siga el éxito y gracias por representarnos muy dignamente allá en México. No, pues muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Juárez, que sé que nos están viendo allá. A la gente de San Diego, California también. Un saludote. No dejen de ver Noche con Platanito. David Villalpano estuvo aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Mucho éxito. No se vayan gente de a las nueve, señora, traiga a su marido, no sabe la hermosura que está aquí.